Five Nights at Freddy's Una película que ha causado sensación en su primer fin de semana, sobre todo en Estados Unidos y que en el segundo ha tenido menos recaudación, pues lógicamente porque se ha estrenado al mismo tiempo en una plataforma Yo creo que a estas alturas este tipo de estrategias, pues no tienen mucho sentido, pero bueno En fin, la película ha sido, como he dicho, pues una sensación, por lo tanto me he querido acercar a verla y desde luego que no es una gran película, es una película con un guión bastante mediocre y que desde luego, pues bueno, es lo que es, ¿no? Pero sí que es una película bastante entretenida y con ciertas cosillas divertidas Es una peli que, bueno, te mete mucho en este mundillo de un vigilante de seguridad a la noche en el museo pero claro, no se encuentra con Robin Williams haciendo de Teddy Roosevelt ni nada por el estilo sino que se encuentra con unos animatronics peligrosos, etc. Pero el principal problema que tiene la película es que pasan un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido Es decir, no es de estas películas que tienes que decir Hmm, esto es un agujero de guión o esto no tiene sentido Eso es una tontería en este tipo de pelis que están, pues, destinadas a la diversión, al entretenimiento Ese tipo de películas, y esto es lo que es, ¿no? No busca ser una gran película, busca distraer y divertir Y eso a ratos la verdad es que lo consigue, sobre todo pues las escenas dentro de la pizzería En las que hay, pues, ataques, hay huidas, hay más tensión Está bien conseguido Pero claro, lo que es la historia en sí, las subtramas, cómo se desarrollan Cosas que dices, ¿qué ha pasado con estos personajes? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? No hay ninguna explicación Es una película que francamente parece que nadie se ha esforzado en escribir correctamente La gran pregunta es eso, ¿quién ha escrito esta película? Lo siento a los guionistas, pero desde luego que es eso, no tiene mucho sentido Pero bueno, quitando eso, que igual queremos buscar el sentido de una película Que francamente no tiene por qué tenerlo Pues la verdad es que por lo menos es entretenida También es muy predecible, eso hay que decirlo Desde el primer momento, más o menos, ya sabes lo que va a pasar Es que es así Pero bueno, insisto, el beneficio de la duda se lo podemos dar precisamente por eso Porque es una peli que busca distraer y entretener y divertir Y bueno, pues que más o menos crea un buen ambiente para ello Más allá de eso, desde luego que no es una película que vaya a ganar ningún Oscar Pero tampoco creo que sea justo pedírselo Gracias